Buenas tardes, clase. Bienvenido a tu canal de Inglés para tu Vida. En la clase de hoy, estamos trabajando en 5 videos sobre cómo mejorar tus habilidades de hablar. Como les digo en los videos anteriores, tengo experiencia de más de 25 años enseñando inglés y he visto que uno de los mayores problemas de mis alumnos es, y ha sido siempre, el hablar. En inglés, ¿no? Se sienten normalmente muy cortos, que no van a ser entendidos, que no tienen el vocabulario suficiente y muchas otras cosas más. ¿Cómo superar este obstáculo o cómo superar esto que nosotros pensamos que es difícil? Siguiendo los 5 consejos que les estoy dando en estos 5 videos. Vamos a ver el que nos dice el número 4. ¿Cómo mejorar tus habilidades de hablar? If you don't have a person to practice with, try imagining a dialogue or a speech with time. It can be 1, 2, 3 minutes. ¿Qué nos dice en español? Si nosotros no tenemos una persona con quien practicar el inglés, hay que tratar de imaginarnos no solamente diálogos, sino también speech o textos narrativos hechos por nosotros mismos con tiempo. ¿Right? Con un margen de tiempo. Por ejemplo, voy a responder esta pregunta en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. ¿Cierto? Lo voy a responder en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos. Lo voy chequeando con mi reloj. Y eso me puede ayudar a mejorar mi habilidad a la hora de hablar. You can record your oral production and check it later to see the points that you have to improve. Or you can send it to your teacher to be checked. ¿Qué nos dice en español? Podemos grabar nuestra producción oral y chequearla posteriormente para ver los puntos en los que no nos sentimos seguros. Puede ser la pronunciación, puede ser el vocabulario, puede ser el tiempo verbal, o también lo pueden enviar a su profesor o a su profesora para que los chequeen. En este caso, yo me ofrezco personalmente a que si ustedes tienen un audio por WhatsApp o por algún otro medio, me lo pueden enviar por Facebook. Recuerden que la cuerda de Facebook es igual, inglesparatuvida.com y allí yo les puedo dar algunas pautas de cómo mejorar este tema. La idea es que ustedes salgan de la duda si su producción oral está siendo bien hecha o no. ¿Ok? Pero recuerden siempre de imaginar que hay una persona con la que ustedes pueden hablar, tratar de producir solos cuando estén en casa, si es que no tienen con quién practicar, las oraciones, las respuestas, grabarlas, enviarlas, en este caso tienen la facilidad de enviármelas a mí y yo las puedo chequear e interactuar con ustedes y darles una respuesta de cómo van en este tema. ¿Ok? ¡Excelente! Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirse a este su canal inglés para tu vida y darle click al botón de me gusta. Nos vemos en el siguiente video para continuar trabajando este interesante tema. Goodbye! ¡Suscríbete al canal!